Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Obviamente a la hora de que Estrella Media saca su disquera, empiezan a buscar a varios artistas, uno de ellos no el único, ni el primero, uno de ellos fue justamente el señor José Torres, donde Pepe Garza lo firmó para grabar tres temas musicales, no para hacer una carrera musical, no para mucho, él dijo, si te va tan bien con temas malos, pues vamos poniéndole temas buenos y vamos a traerte a compositores de primer nivel, compositores perrísimos para que puedas trabajar con ellos. La cuestión es que desde que el señor vino a firmar el contrato o hacerse la foto con Pepe, empezó a hacer lives de si me vas a apoyar porque yo necesito radio, porque no sé qué, y después empezó a hacer lives diciendo que no estaba muy seguro de firmar porque él siempre había dicho que no iba a firmar con nadie y que se había enterado que a otros artistas como Espinoza Paz le habían hecho tranceado, tranceado y etcétera, y es así como que a ver, te estás comparando con Espinoza Paz, que tiene una carrera como compositor de años, solamente te firmaron por tres canciones, vato, no te quieren hacer a ti, o sea, no te están firmando por 20 años. De hecho, el contrato, bueno, a lo que escuché el video de Pepe, es un contrato muy escaso en estos días que te hagan a un artista, o sea, normalmente para una rola se lleva 80-20 y la compañía se lleva el 80 y tú te llevas tu porcentaje de 20, o sea, ahora hay unos contratos muy canijos, entonces no era nada, se me hacía como que fraudulento para que él pensara o tomara eso, yo siento que fue más la carrera de la gente. Yo creo que no, yo vi el video, mi opinión es la siguiente, Giselle, no sé por qué te dije, no, tienes razón de esta opinión, es que cuando yo lo vi que Bato estaba, no, que aquí estoy con el video, gente, y que él tiene una cosa tan buena y su mejor virtud es su mayor defecto, y te lo dice alguien que también creo que mi mayor virtud es mi peor defecto. Él todo lo pone al público, es una gran virtud porque también es su mejor y su peor arma. Entonces cuando yo vi el video que me manda la raza, por alguna razón me lo mandó bien mucha gente, y decía que no, pues yo aquí tengo dudas y que yo no sé porque me han dicho que transearon, yo dije acá para mí, estaba yo acostado y dije, vale, toca, toca en mí y te hablo y te digo que ya no vas a dejarle, y el otro día veo que fue que dice lo mismo, yo sí me ofendería, primero porque lo habla sin tener una necesidad, vale, mi copa fue pegarse, acaba de estar en su casa con Espinosa aquí en Los Cabos, pasando un fin de semana así como un mes y mes y medio, evidentemente Don Cheto no conoce la clase de alimaña que es el chaparro lengua larga, se comprende por el tamaño menor que representa el hocicón, pero lo que no comprende este personaje y locutor de radio, es que el desprecio que la gente manifiesta por el pseudo músico michoacano, se lo ha ganado a pulso, por lo reprobable de todas las declaraciones que ha tenido hacia la comunidad latina y sus trabajadores, desde que hacía videos de remedios y aprendió a curar mágicamente enfermedades con hojas de cuachalalata y grandes dosis de ignorancia pura. Mira, yo nomás le digo, yo no sé si los escucha o si no, tampoco le interese, pero al señor José Torres, te lo prometo que la misma cantidad o más o el doble o el triple de mensajes que tú recibiste donde supuestamente te iban a transear, lo recibió compa Pepe diciendo que estaba firmando un sin talento, te lo aseguro. ¿Y entonces en qué acaba? Bueno, en que Pepe se arte y dice yo no voy a meter a la compañía en problemas con una persona que ya está generando problemas cuando todavía no grabamos ni el primer tema. Entonces se acabó el contrato, no hay tres canciones y están se acabó. Aquí podemos constatar de lo que hablan en la estación de radio. Fíjate que el contrato de José Torres en ese momento, qué bueno que lo preguntas, está en la cuerda floja. Acabo de publicar yo en mi Instagram que no estamos como muy de acuerdo y aparentemente él publicó en un video que no había leído bien el contrato y que no estaba muy seguro. Cierto, como era de esperarse, el hocico traicionero del chaparro lengua larga no tardó en abrirse. Pero aquí ando viendo ahí que la gente está diciendo que a Espinoza Paz lo transearon y que no sé qué ahí los videos que está compartiendo la gente. Y que pues uno tiene que fijarse bien en los contratos y todo eso. Y la verdad que sí, uno tiene que fijarse bien para no regarla. ¿Qué opinan? Porque miro a mucha gente que está diciendo un montón de cosas. Y la verdad pues yo firmé, yo firmé, yo no leí el contrato. Son muchas hojas y aquí están, muchas. Y yo la verdad no las leí mucho, nomás leí lo primero. Porque pues yo le tengo fe a don Pepe, mucha fe. Y pues yo también pues quiero salir adelante, ¿verdad? Y pues yo la verdad me pongo a pensar muchas cosas porque pues yo quiero salir adelante. Yo no quiero que nadie me apague, que nadie me salga con una cosa mal o algo. Yo lo que quiero es trabajar y salir adelante. Y yo pues, sí, la neta que está carajo, la verdad que no es fácil firmar un contrato. No es fácil. Aquí traigo los contratos, miren. Aquí los traigo. Hasta ahorita ando leyéndolos bien. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Hasta ahorita. Nunca los había leído porque pues ya, yo quería, yo ando trabajado, ocupado, haciendo mis videos y todo ese rollo. Entiendo las cosas, lo que te estoy diciendo, si tienes eso de razón, ¡razona, estúpido! Pero si me miran esta cara, así medio no sé cómo, es porque no sé qué decirles. Yo no voy a decir nada de eso porque pues no quiero regarla, ¿verdad? No quiero regar nada ni cometer un error. Porque a veces pues uno la ría. Me parece que lo que intentas decir es que tu hocico apestoso es traicionero, ¿verdad? Pues a mí me dijeron que un año. Esperemos que todos pues tengamos ahí la palabra correcta y que sea un año y que no la haya regado yo y haya cometido un error. Porque a mí me dijeron claramente y ahí en el video dice, sí, por un año. Y pues esperemos que todo sea bien. El sujeto de más de preocupado se lamentaba adoloridamente. Ay, Dios mío, pasan tantas cosas por mi cabeza que no, que no descanso en un ratito. La neta, pienso tantas cosas. Es que no estoy aguitado, simplemente pienso muchas cosas. ¿Me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? ¿Qué va a pasar? Así, así. Y este, no sé, no sé, pero como les digo yo, pues yo tengo fe que don Pepe Garza, pues trabajemos bien y que sean las cosas bien. Obviamente este enano descerebrado estaba preocupado y arrepentido y sintiendo la masacuata de Pepe Garza hasta lo más profundo de su ser. Y entonces pues hubo mucha gente que le empezó a comentar, ¿no? Que ya te chingaron, no sé qué. Entonces yo hoy hace un momento hice un video diciéndole que no tiene ningún contrato con nosotros, que no tiene ninguna obligación y que adelante con su carrera, ¿verdad? Porque cualquier cosa que no le gusten va a publicar, es bastante complicado estar aclarándole a la gente cosas y no se puede jugar con el prestigio de una compañía y de las personas nada más porque se te ocurre. Acabas de hablar un punto muy importante que es tu prestigio, es lo que yo estaba pensando. Como con tantos años de carrera de tener artistas como Jenny Rivera por mencionar y muchas otras artistas, llegar a tomar a una persona que ha sido más que un artista, pues ha sido como un entretenimiento más de TikTok o de redes sociales. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Considero que toca el acordeón muy bien, que el camarada es afinado, que tiene posibilidades, con canciones muy bien hechas. Y entonces nuestra propuesta era hacerle tres canciones nada más de autores importantes. De hecho, mañana teníamos ya una llamada con un gran autor, cantautor, que le iba a dar una canción y que lo iba a dirigir. Pero, pues no sé, ¿será que hay tantas historias tristes dentro de la industria de la música que en este caso hay gente que habla sin saber? Y pues yo decidí, para evitar confusiones, decirle gracias y que el contrato pues ya queda anulado, que se despreocupe. Si es que tenía alguna preocupación, no tenemos nada que ver. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ya escuchaste, José Torres, tienes que ir a dormir, así que duerme tranquilo. Así siendo tus videos, no hay contrato. Un merecido aplauso para este reportero, que interpretó adecuadamente las palabras de Pepe Garza y se lo dejó perfectamente claro al Tapuachi Torres. Pero, pero, pero este José Torres nunca agarró un abogado ni nada, o sea, según de lo que... Le mandaron el contrato de 10 días antes y ni siquiera lo había leído cuando vino a la firma. ¡Ah, triste! ¿Escucharon? 10 días tuvo el contrato para leerlo el carita masacotera y no lo hizo. El inteligente, siendo un verdadero gasnápido. Entonces, por favor, señor. ¿Qué pasa? Ya había firmado, pues cuando vino aquí a la foto. No, esto es pa' qué, pero si ya firmaste, ¿qué onda? O sea, si la empresa fuera más ganchete, ya te había... Ya te había atorado de a huevo. Sí, pero ahorita en el mundo de la música, uno tiene que trabajar en conjunto con el artista. Ahorita ya... El artista tiene que perrear su número uno. O mejor síguile de independiente, Pepe, José Torres, síguile de independiente. ¡Claro! Así tú agarras todos tus gastos, van de tu cuenta, tus ganancias van de tu cuenta, tú eres el patrón, tu propio patrón. La idea de Pepe Garce a mí me parecía muy brillante porque dijo, y repito, y parafraseo textual, si te fue tan bien con música mala, ¿qué va a pasar si te hacemos buenas canciones? Lo difícil es que para el trompa chueca, todas sus creaciones son hermosisísimas. Aunque la realidad es que solo son basura plagiada. Y sin embargo, aunque el enano negó la preocupación que claramente sí tenía. Y pues espero que también sepan que yo no soy un chingón para leer contratos y cosas así, y que también sean las cosas derechas. Yo sí ando preocupado acá es por otros asuntos que yo tengo. No, yo por el contrato esté, ya le hemos quedado, que vamos a trabajar. Y la verdad, pues yo firmé, yo firmé, yo no leí el contrato. Son muchas hojas, y aquí están muchas. Y yo la verdad, no las leí mucho, nomás leí lo primero. Yo sí ando preocupado acá es por otros asuntos que yo tengo. No, yo por el contrato esté. Sí, la neta que está carajo, la verdad que no es fácil firmar un contrato. No es fácil. Sí ando preocupado acá es por otros asuntos que yo tengo. No, yo por el contrato esté. Ay don estúpido, ¿cómo puedes ser tan terúpido? Hasta para mentir, se necesita un mínimo de decoro. Negar lo obvio, con tu clásico sí mismo, solo demuestra lo bruto que eres. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Gracias por ver el video.